Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno chicos, bienvenidos sean. Tuve que salir de mi casa porque acá dentro hay gente y no voy a estar gritando y hablando. El día de hoy... El día de hoy me van a acompañar. Mucha gente acá me sigue porque yo bailo. ¿Harana? ¿Bailo folclore? Pero en mis redes sociales no soy mucho de subirlo cosas así. En Facebook sí, en Instagram uno que otro, pero acá no. Entonces el día de hoy pues va a haber una vaquería muy cerca acá de mi pueblo que es de Chucacap, Yucatán. Y se hizo increíblemente como que bloguearles, tipo documental, ¿sabes? De una vaquería, pero conmigo. Contexto, please. O sea, ustedes van ahí a una vaquería conmigo. Entonces, pues les voy a estar grabando mi proceso de cómo yo me preparo y eso. Ahorita mismo son las 2 de la tarde. Me voy a bañarme y todo para esta limpiecita, obvio. Así que pues acompáñenme. Amigos, ando en el parque principal de hashtag mi pueblo y ahorita les voy a contar que me acaba de pasar malas noticias. Ya me bañé y todo y así, y les voy a contar qué me pasó. Me iban a maquillar a las 5 y media pues por la persona que siempre me maquilla. Me manda un mensaje y me dice que me va a dejar mal, que yo consiga a otra persona que me maquille. Dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dijo eso, ¿esto es real? Ah, qué buen momento para decírmelo. Claro, yo me llevo muy bien con mi maquillista. O sea, desde que tengo 10 años me maquilla. O sea, ya hace 6 años. Y todo bien, ¿no? Y me lo dijo y es como que... Entonces chingo mi madre, ¿no? Gracias, pero le marqué. O sea, me va a peinar y todo. Pero ya conseguí maquillista. No es de mi pueblo. O sea, tengo que viajar. O sea, 10 minutos. Está acá cerca. Amistad, ya llegué a mi casa. Este es el momento en donde yo me acuesto. Descanso un rato. Espero a que llegue la hora de que me maquille. Ya almorcé. Obviamente tengo que almorzar porque si no, mira, desmayada. Ay, me duele mi estómago. Ni siquiera, o sea, limpio mis zapatillas. Pero les pongo así Johnson blanco. No lo he hecho, pero al rato lo hago. Me voy a acostar un rato que se me baje mi almuerzo. Me siento muy llena. Ahorita, ahorita. Ahorita les sigo informando. Buenos días. Me veo terrible. La verdad de Karol Najera. Ya ves, debí de ir a caminar. Pero... Ve Pedro. Ve Pedro. Ahí está Pedro. Ni siquiera son nuevos. Te tengo que llevar. Velo. Pero no. Pero no, ¿qué? Ando en taxi. Ni me dejas. No, que sí. Que sí, ¿no? Hola, amistades. Yo soy Karol Najaranera. Ya no soy Karol. Antigua. Soy Karol Najaranera. Está irreconocible, ¿verdad? Pues este maquillaje me lo hizo mi amiguísima Gloria Kamal. Increíble, amigos. Increíble. Me van a ir a peinar ahorita. Ahorita sí. Con Yareli. Uy, ya es tarde. Son las 7. Hashtag peinado. Te ves muy increíble. Te ves muy espectacular. Como en todos mis videos, Yareli. Tú lo sabes. Y si me meto a poner. Y si me meto a poner. Y si me meto a poner. Aquí atrás ya está mi terno. Están acá mis cosas escoradas. Y ahorita mismo me voy a cambiar. Mientras que mis papás se arreglan y todo. Me voy a poner mis accesorios. Entonces me voy a poner mis pulseras, mis collares, mi terno, mis zapatillas. Porque yo ya voy a ir cambiada. Ya voy a ir lista. En algunas ocasiones, pues no voy cambiada. Pero en esta sí. Porque ya se los hizo tarde. Pero de todas maneras, pues. Ahorita les voy a seguir documentado. Les voy a seguir grabando y todo. Pues no creo que les voy a grabar mientras me pongo mis collares. Creo que eso no es necesario. Pero. Terno, listo. Terno, puesto. Helicóptero, helicóptero. Vean esta hermosura. Vean esta chulada. ¿Quién es mi amor? Ay, mi bebé. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, quiero muy. Dile. Hola, gente de YouTube. Hola. Soy Gris. Miren su ropita de cangrejo. Cangreja como mis amigas. ¿Qué? ¿Qué? Aquí pongo mis collares. Primero pongo el de doble puenta. Pero no lo se pone. Uy. Ay, rica, rica, rica. Rica, rica. Cenando. Las mejores hamburguesas de José María Morelos. La Bohemia. Es de pollo. Es mi favorita. Comer como jaranera implica hacer esto. No mames. No mames. No, 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 no. Ya se me hagan. Dos mil años más tarde. No se pone a gustar los chistes. Amistad. Estoy ya ando en Chukaká. Aquí Diana haciendo su trabajo. Yo estoy acá y todo. No los había saludado ni nada de eso. Porque llegué, entré. Había mucho movimiento por acá. Ya está lloviendo ahorita. A ver si se va a hacer la paquería en donde siempre. Mi cara ya está quedando grasosa. Horror. Pero ahorita me voy a retocar. Allí está mi queridísima amiga Diviana. Muy conocida ella. Y mi doble. Muy conocida y muy popular. Esta es Carol Vivi. Es mi prodigio. Estúpida. Voy a retocarme ahorita. Para que no pueda llegar así. No puede. Yo así les jalo. Y aquí venían unos. ¿Ya estáis? ¿Ya estáis? Yo no estoy en el cabrón. Yo no estoy en el cabrón. Yo no estoy en el cabrón. 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 No sé cómo salgan. ¿Quieres ver la cara de estúpida? Entienden más de ahí. Vamos. Nosotros somos las ricaboas. Estamos a punto de irnos a la banquería de Chucacá. Está bien el fútbol porque son tiempos extras. Amigos, ya llegamos a la banquería. Estamos aquí. Ya está como la madrugada. Los voy a grabar porque lo más seguro es que se me olvide. Pero ya llegamos. Un poco mojado. Acá ya se cayeron como 15 personas. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío. Porque mi alma no tiene tiempo. Sistiendo frío. Si tú lo quieres. Es hermosa. Ella pasó. La luz. Ella era una ropa. Toda la luz. Toda la luz. Toda la piel. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!